Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar lomo de cerdo relleno con chorizo. Una forma de hacerlo más jugoso y sabroso. Limpiamos el lomo de cerdo, le retiramos toda la grasa y con un cuchillo largo vamos a hacer un corte introduciendo todo el cuchillo y dándole vueltas hasta retirar el trozo del lomo de cerdo. En este orificio introducimos el chorizo, haciéndole fuerza y presión hacia adentro para llevar el chorizo de extremo a extremo del corte del lomo de cerdo. Lo vamos acomodando con las manos, le damos vuelta, si es necesario hacemos un corte pequeño al otro extremo del lomo para ayudar a que salga por completo el chorizo. Lo seguimos acomodando, si no les es fácil hagan el hueco más grande. Cuando ya está listo calentamos una olla, colocamos el cerdo dentro, tapamos y disminuimos el fuego al mínimo. Lo vamos a cocinar por dos horas aproximadamente. Más o menos a la hora de cocción destapamos, le damos vuelta para que se cocine parejo. Tapamos nuevamente la olla y dejamos que se siga cocinando. En otra olla cocinamos las papas peladas con ajo y un poquito de sal. Revisamos nuevamente el cerdo, más o menos ha pasado hora y media. Ya se está dorando, se ha evaporado por completo el líquido. Tapamos, vamos dando vuelta en cada cara y dejamos dorar. Introducimos la punta de un cuchillo, si entra fácil y sale fácil y no sale al hacerle presión sangre ni líquido, está listo. Con ayuda de unas pinzas acabamos de dorar las partes de los bordes que no se han dorado. Dejamos reposar unos 10 minutos y luego cortamos con un cuchillo grande sobre una tabla. Aquí vemos como nos queda el lomo de cerdo con el chorizo que quedó muy bien ubicado hacia el centro del lomo. Los cortes deben ser gruesos, de más o menos un centímetro. Pero si tienen que hacerlos más cortos, más delgados, perdón, los hacen con cuidado. Así nos queda nuestro lomo de cerdo. Todo el sabor del chorizo se ha distribuido por la carne del cerdo por la cocción tan lenta. Y esto va a hacer que todo el lomo de cerdo sepa chorizo y quede jugoso. Servimos una porción de papas hervidas y una porción de lomo de cerdo. Escogimos papa porque el sabor del chorizo es intenso, entonces queremos cortar. Podemos acompañar con aguacate o ensalada verde. Si quieren pueden acompañar también con una salsa de ciruelas, de piña o de maracuyá.